En este video te mostraré cómo compartir mi ubicación en WhatsApp. Primero asegúrate de que WhatsApp esté actualizado yendo a tu tienda de aplicaciones y buscando WhatsApp. Una vez que hayas hecho esto, abrimos la aplicación de WhatsApp. Ahora deberás buscar el chat donde quieres compartir la ubicación. Ingresa allí. Una vez que hayas ingresado, deberás presionar abajo de todo en el botón de adjunto, el clip. Aquí, selecciona la opción Ubicación. Cuando llegues a esta parte, te mostrará varias opciones. Puedes dar tu ubicación en tiempo real, lo que quiere decir que podrán seguir tu ubicación durante el tiempo que tú determines. Puedes enviar tu ubicación actual, es decir, mostrará tu ubicación en este momento, pero no se actualizará. O puedes enviar la ubicación de lugares cercanos a ti. Selecciona la opción que quieras, por ejemplo, Ubicación en tiempo real. Y luego deberás seleccionar durante cuánto tiempo quieres compartirla. 15 minutos, 1 hora, 8 horas. Puedes agregar un comentario y presiones en Enviar. Si en algún momento quieres dejar de compartir la ubicación antes de que termine el tiempo que pusiste, presiona en Dejar de compartir. Y luego en OK. Y ya está. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.